Si se fijan, acabo de ganar 72 dólares, así en lo que le estaba platicando, 72 dólares, que los puedo retirar, los puedo retirar a una cuenta de Skrill, los puedo retirar, por ejemplo, a una tarjeta bancaria, a cualquier lugar donde tú quieras, ¿ok? Te estarás preguntando que por qué un loco está usando gorra adentro de su casa, resulta que fue a la peluquería, no me gustó como me lo cortaron, y pues ya, eso es toda la historia. ¿Qué querías, un story time? Aquí no hacemos esas cosas. Sí, sé que a la mayoría no le interesa nada de lo que estoy diciendo, pero solamente quería aclarar. Pero bueno, basta de tanto embrollo. Si eres como yo, seguramente has estado buscando muchas alternativas para invertir tu dinero, ya sea, bueno, diferentes instrumentos, pero habrás notado que la mayoría de las plataformas en las cuales se requiere invertir, pues lo recomendable es utilizar una computadora, una laptop, un ordenador, una PC, como le quieras decir, ¿ok? Muchas veces, pues eso no es tan accesible porque no puedes estar prendiendo y apagando la computadora todo el tiempo, sobre todo si tienes muchas cosas que hacer. A mí me ha pasado lo mismo. Y bueno, ¿qué sería mejor invertir, pues desde tu propio celular, pero que fuera algo más adaptativo a un celular? Porque muchas plataformas, es decir, las puedes visualizar en un celular, pero muchas veces esas plataformas no están tan optimizadas para poder operar desde el celular, para poder usarse desde el celular. Resulta incómodo. Bueno, primero que nada, me presento, mi nombre es Alex y en este video te voy a explicar cómo puedes comenzar a invertir desde tu celular, lo cual es bastante fácil, bastante sencillo. Resulta que hay una plataforma en la cual me invitaron a probar, a usar y la verdad me parece bastante interesante, me parece muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Bueno, a ver, la plataforma que les quiero compartir o que les quiero mostrar se llama Olimp Trade. La pueden descargar en su celular o incluso en una computadora. Yo lo estoy utilizando en el celular y la verdad me parece bastante, bastante fácil de utilizar. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video, te puedes registrar absolutamente gratis. Y bueno, la verdad, déjame decirles que el registro es bastante fácil, bastante sencillo. Solamente una vez que hayas hecho clic en el enlace que está en la descripción de este video, que te comento que es muy importante porque vas a recibir un 30% como bono promocional durante tiempo limitado. Solamente el link está en la descripción de este video. Ok, aquí vas a colocar tu correo electrónico en la parte de donde dice email, luego en la parte donde dice password, pues vas a crearte una contraseña, un password. Y aquí básicamente es seleccionar tu moneda local, siempre y cuando esté disponible. Yo como soy mexicano, pues le puedo poner peso mexicano o si quiero, aunque sea mexicano, le puedo poner dólar. Bueno, eso no afecta. Más que nada es como para comodidad del usuario, lo cual me parece bastante bien. Aquí vamos a marcar esta casilla que dice que eres una persona mayor de 18 años y le das en registrar. Yo no voy a poner un correo porque yo ya estoy registrado, ¿no? Pero por ejemplo, tú pones tu email, tu password y te registras. Ok, te va a llegar un correo electrónico con un código. Este código tú lo tienes que poner en la aplicación porque te lo va a pedir. Obviamente este código no te va a servir, es el código que me llegó a mí. Tú tienes que poner el código que a ti te llegue a tu correo electrónico, lo tienes que poner en la aplicación. Y básicamente es todo. Ya después puedes configurar tu nombre y todo lo demás. Ok, pero de entrada eso es lo que tienes que hacer. Y una vez hecho eso, ya puedes comenzar a hacer tu primer depósito. Y puedes comenzar con una cuenta demo. De hecho, tú cuando inicias ya te dan una cuenta demo para que tú puedas practicar. Y de esta manera te puedas ir entrenando, puedas ir aprendiendo. Y no solo eso, que la misma plataforma cuenta con tutoriales y también cuenta con soporte 24-7. Con lo cual cualquier duda, cualquier inquietud que tú tengas la puedes preguntar. Y ellos te van a contestar muy rápido. Bueno, pero ¿qué es Olim Trade? Te estarás preguntando. Olim Trade es una plataforma de trading. ¿Y qué es una plataforma de trading? Para que te des una idea. El trading es básicamente como se le conoce a comercializar en los mercados financieros. Consiste en comprar y vender. Hacer un análisis sobre diferentes assets. Por ejemplo, criptomonedas, divisas, acciones, fondos, etc. Muchísimas cosas. Ok, tú puedes comenzar con lo que tú quieras. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando este video en sábado. Entonces, no todas me aparecen disponibles. Sobre todo las divisas, me van a parecer que no se pueden operar ni las acciones. Pero lo que sí seguramente vas a poder operar son criptomonedas y alguna que otra materia prima. Por ejemplo, aquí me aparece Gold en OTC. O me aparece, por ejemplo, Ethereum. Aquí tengo una cuenta demo, pero puedo cambiar a una cuenta real. De hecho, tú puedes cambiar, alternar con cuenta real o cuenta demo las veces que tú quieras. Voy a abrir una operación y yo le puse que la operación baja. Miren, vamos a hacer algo rápido. Algo rápido, perdón. Vamos a hacer algo rápido para que podamos... Bueno, mientras acabo de abrir la operación, le voy a ir explicando en qué consiste. Y vamos a esperar a que caduque el tiempo. Vamos a esperar un poquito. Si se fijan, en la parte de abajo aparecen dos opciones. Una que dice abajo y otra que dice arriba. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que observar el gráfico. De hecho, con tus dedos tú le puedes ir acercando, haciendo zoom o le puedes ir alejando. ¿Ok? Entonces, tú puedes observar el gráfico y ver una tendencia. Aquí podemos ver claramente que hay una tendencia bajista. Normalmente dentro del trading se conocen tres tipos de tendencias. Tendencia bajista, tendencia alcista y sin tendencia. Esto quiere decir que cuando un trader normalmente encuentra una tendencia alcista, por ejemplo, y después de haber hecho un análisis con ciertos indicadores, y el trader invierte a que el precio va a subir. Si se encuentra una tendencia bajista, pues entonces se invierte a que el precio va a bajar. Cuando encontramos una tendencia, bueno, más bien, cuando encontramos un gráfico sin tendencia, donde no se logra identificar si la tendencia es alcista o bajista, normalmente en esos momentos no se invierte y se espera hasta encontrar una tendencia bajista o alcista. Si ustedes se van aquí en la opción de cuenta y luego en la parte de abajo donde dice USD cuenta, hay tres puntitos. Aquí en esta parte nos da la opción de depositar. Aquí me da la opción de 30 dólares, pero por ejemplo, aquí en esta opción le puedo cambiar. El mínimo que te deja depositar son 10 dólares. Yo puedo depositar, si quiero, 10 dólares, ¿ok? O puedo seleccionar cualquiera de las opciones que me aparezcan acá y listo. Y método de pago. Puedo utilizar diferentes opciones. Obviamente, dependiendo del país donde tú te encuentres, te van a aparecer, perdón, diferentes opciones. Por ejemplo, aquí me aparece tarjeta bancaria. Me aparece Skrill. Me aparece Oxxo. A través de un SPAY, PINET, bueno, hay unas que no conozco, bueno, muchas con Banorte, Bancomer, que son bancos aquí en México, HSBC México. Incluso algunas tiendas puedes depositar también en efectivo. Por ejemplo, en Círculo K, es una tienda muy conocida aquí en México. Bueno, más o menos. Walmart, Superama, Sam's Club, 7-Eleven, Extra. Hay un montón. Por ejemplo, yo puedo depositar con 7-Eleven, por ejemplo. Aquí voy a poner mi nombre. Ok, me dice, método de pago, 7-Eleven, deposita en la cuenta y le das en confirmar. Bueno, aquí me lo está convirtiendo a mi moneda local, que son pesos, 608 pesos mexicanos. Simplemente le doy aquí en pagar. Y listo, miren, se me ha generado un código de barras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Únicamente tengo que acudir físicamente al 7-Eleven. En este caso, por ejemplo, puedo imprimir esta hoja o puedo ir con mi celular. Le puedo tomar una captura de pantalla. Les digo simplemente que quiero hacer un depósito y quiero hacer un pago. Tengo este código de barras, ellos pues ya sabrán qué hacer. Entonces, vas a escanear el código de barras y en ese momento tú vas a depositar o vas a pagar el dinero en efectivo. Y cuando tú revises, en el momento que se haga la transacción, tú puedes revisar y ya se habrá efectuado el pago siempre y cuando lo hayas hecho a tiempo. Entonces, la verdad, como te puedes dar cuenta, hay diferentes formas de pago y la verdad es que está bien fácil. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, hay una línea. Esa línea indica el tiempo de expiración para cerrar una inversión. Por ejemplo, yo la puedo poner a 5 minutos. Vamos a ponerle aquí a 5 minutos. Y de hecho, miren, la línea obviamente ya no se ve aquí porque ya se fue, bueno, ya está más lejos. De hecho, aquí ya aparece más lejos. Entonces, si tú quieres decidir si la operación, por ejemplo, tú observas el gráfico y dices, yo hice un análisis y digo que en 5 minutos el precio va a bajar. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que el precio va a bajar, pero me puedo esperar a que esta vela suba un poquito más. Voy a hacer un segundo video, de hecho, explicando más a detalle sobre la configuración de los indicadores que les pueden ayudar a mejorar su análisis y todo esto para que obtengan mejores resultados. Es muy fácil de utilizar, la verdad. Ahora, también hay que tomar en cuenta que pues no todas las tendencias siempre van a estar bien marcadas. En este caso, me aparece una tendencia bajista. Yo lo que hice fue invertir a que Ethereum en un minuto iba a bajar de precio. Y bueno, de hecho, ya pasó el minuto. Si se fijan, acabo de ganar 72 dólares, así en lo que les estaba platicando. 72 dólares que los puedo retirar. Los puedo retirar a una cuenta de Scribd, los puedo retirar, por ejemplo, a una tarjeta bancaria, a cualquier lugar donde tú quieras. Ok, la diferencia fue muy poca. Si lo alcanzan a ver, cuando yo invertí, yo dije que el precio iba a bajar en un minuto. Yo invertí aquí, en este punto donde alcanzan a ver. Y cuando cerró donde está la línea, el precio ya va más abajo. Aunque era una pequeñísima diferencia, casi nada. Yo, por el hecho de haber invertido 90 dólares, si alcanzan a ver, aquí invertí 90 dólares. Y mi porcentaje de ganancia es del 80%. Por haber acertado esa operación, gané 72 dólares. Entonces, así es como funciona hacer trading en All in Trade. Entonces, podemos hacer trades. Podemos analizar el gráfico y ver, observar la tendencia. Si la tendencia es bajista, podemos indicar que el precio va a bajar. Una vez que concluya el tiempo, que normalmente es de un minuto, que tú lo puedes cambiar, de hecho. Lo puedes poner a un minuto, lo puedes poner a dos minutos, tres minutos o hasta horas. Por ejemplo, hasta tres horas. ¿Ok? Entonces, tú haces una predicción sobre la dirección del precio. Puedes decir si el precio va a bajar o va a subir. Y si tu predicción es acertada, tú ganas lo que hayas invertido. En este caso, yo invertí 90 dólares. Y como este instrumento te paga el 80%, pues yo gané 72 dólares. Entonces, la verdad, como se pueden dar cuenta, es fácil de utilizar. Obviamente, como les comento, hay que entenderlo, hay que practicar. Por eso se les da una cuenta demo para que empiecen a practicar. Y una vez que ya se sientan preparados para poder hacerlo con dinero real. Si estás realmente interesado en aprender a hacer trading a través de internet. Y sobre todo desde el celular, porque lo puedes hacer en cualquier momento. No sé, te quedaste de ver con alguien en un café. Y tienes cinco minutos, puedes abrir la aplicación y hacer una operación. ¿Ok? Me gusta la plataforma. ¿Qué les puedo decir, amigos? No sé qué más decirles. Bueno, amigos, pues prácticamente eso era lo que les quería compartir en este video. Pues espero que les haya gustado, que les sirva sobre todo la información que les acabo de compartir. Y pues ya saben, ahí va a estar el link en la descripción de este video. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós.